Aló, buenas noches. Es cierto, me imagino que un terrorista vio las imágenes y dice, bueno, si podemos crear un ruido por algún sitio para confundir, por el otro lado, pues podemos entrar. Yo creo que ayer, entre todas las críticas que se pueden hacer, se puede también hacer la crítica de que, a sabiendas de que iba a haber una multitudinaria concentración de personas de cientos de miles, que es, algunos hablan de tres cuartos de millones de personas, el Departamento de Policía del Capitolio debía haber estado mucho, mucho más reforzado. Se debían haber cerrado las calles que conducen al edificio del Capitolio, haber creado un perímetro alrededor. Ahí está la policía del Capitolio, la policía municipal de la ciudad de Washington. Se podían haber invitado agencias de policía de los municipios de los estados de Virginia y Maryland y también efectivos de la Guardia Nacional para crear un perímetro que hubiera impedido el acceso de estas personas, por lo menos a una distancia, tal vez de 500 o 600 pies del edificio. ¿Cuánta credibilidad le das a esa reflexión del presidente? Él se ha hecho eco de una tesis de que habría infiltrados el día de ayer. Bueno, el diario Washington Times publicó a mediodía de hoy una información donde citan al presidente de una compañía tecnológica que se dedica a la tecnología de reconocimiento facial. Y esta compañía, aparentemente, utilizando sus técnicas, sus aparatos y sus computadoras, filtraron algunos de los videos o se infiltraron, es la palabra, pasarlos a través de un tamiz, los videos que fueron filmados por la televisión y también los videos por teléfonos celulares de algunas de las fuentes que salieron de ayer de adentro del Capitolio con este programa avanzado de reconocimiento facial. Y parece, según el diario Washington Times, logran identificar caras que son las mismas personas que se han visto en protestas del grupo Antifa en lugares como Portland y como Seattle. Yo realmente no tengo ningún dato como para afirmar categóricamente de que esto haya sido así. Simplemente cito ese artículo aparecido hoy en este diario Washington Times que entrevista a uno de estos peritos en este tipo de tecnología. El senador Rubio también decía que demostrar un fraude es muy difícil. Y hasta el momento las cortes no han cedido a los argumentos del Partido Republicano, de los abogados del presidente, para ser más específicos. Y algunos están considerando que el presidente al insistir, si no procedía a esto en las cortes, le hizo daño a su propio partido, incluso provocó la derrota de las dos curules en Georgia. ¿Qué piensas, Agustín? Bueno, vamos a ver las cosas como son. Normalmente, en cualquier lugar del planeta, si hay una acusación de fraude electoral, vimos, vimos con nuestros propios ojos cómo empanelaban con papeles y con cartones las paredes del centro de conteo de votos en Filadelfia. Vimos con nuestros propios ojos cómo aparecían unas maletas escondidas clandestinamente, las contaron de manera muy clandestina, cuando a todo el mundo lo habían mandado para su casa porque se había roto una tubería de agua que podía provocar un cortocircuito. Entonces había que desconectar la electricidad, váyanse para sus casas a dormir y vengan por la mañana después que los plomeros hayan reparado la avería. Y cuando todo el mundo estaba ausente, cuatro empleados del Departamento de Elecciones, todos demócratas, sacaron unas maletas de abajo de una mesa grande cubierta con un paño negro, las llevaron a una máquina y contaron. Cuando un señor que es transportista de una compañía del correo, que le da contrata al correo, dice que transportó personalmente 220 mil boletas del estado de Nueva York para que fueran contadas en el estado de Pensilvania, las llevó a un centro de conteo de votos en la ciudad de Lancaster. Cuando este hombre da su nombre, su apellido, testifica, poniendo en peligro inclusive que lo amenacen de muerte o lo vayan a lastimar y nadie investiga. La policía de Georgia no investigó las maletas que aparecieron en medio de la madrugada debajo de la mesa. La policía de Filadelfia no apareció, no investigó nada. Nadie investigó el alegato de este señor. Es más, dice que fue entrevistado por un agente del FBI que lo que hizo fue intimidarlo y amenazarlo con su familia para que se retractara de la acusación. Una auditoría forense en el estado de Michigan determina que las máquinas de dominio, que deben tener un error entre 250 mil votos, de pronto tenían un error de 68 de cada 100 votos para provocar una adjudicación manual de un ser humano. Y luego vimos en esa misma audiencia de la legislatura de Michigan, una audiencia especial que se hizo para esto, una señora, directora del Departamento de Elecciones de un condado, explicar cómo ella podía manualmente cambiar un voto de Biden para Trump, de Trump para el candidato del Partido Verde, porque manualmente el sistema estaba diseñado para eso. Y la conclusión final de los peritos que hicieron esta auditoría es, y cito textualmente, este sistema de dominio fue diseñado intencionalmente para provocar el fraude mediante la adjudicación manual que hay que hacer cuando la máquina rechaza un montón de votos. ¿Y cuál es la explicación para que ningún juez haya admitido eso como prueba suficiente? Los jueces se quisieron lavar las manos. Mira, si mañana un carro explota y la familia perjudicada porque sufrieron heridas o muertos demanda a la compañía automotriz, en el momento en que esa demanda se adjudica hay una audiencia de evidencia. Entonces la compañía tiene sus abogados y los demandantes tienen los suyos, abogados, peritos, expertos en combustible o en motores de ignición o en una batería, lo que haya explotado, y cada cual presenta su aspecto técnico, la parte acusatoria y la parte expulpatoria. Eso es una audiencia de evidencia. En un caso de narcotráfico, la fiscalía presenta la evidencia, los abogados tratan de impugnarla. Aquí nunca en ninguno de los casos, en decenas de demandas, nunca hubo una sola audiencia de evidencia. Lo que ocurrió fue que por tecnicismo, los jueces no admitieron, rechazaron los casos. Por ejemplo, hace menos de 72 horas en el estado de Nevada, la directora de un condado demanda a la Junta Electoral por haber certificado los votos el día 14 de diciembre y el juez le dice, usted no tiene carácter legal porque usted, a pesar de ser la directora de ese centro electoral en el condado tal, no reside ahí. Usted vive en otro condado y por eso lo desestima. Las desestimaciones que ha hecho el Tribunal Supremo fue precisamente porque consideró de que Texas no tenía un carácter jurídico en el proceso de Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin. Agustín, no eran por tecnicismos. Tengo que hacer la pausa, pero por favor acompáñame un rato más. Agustín Acosta con nosotros, periodista de la ciudad de Miami. Les hago una recomendación, hablando de nuestra ciudad, de acercarse a Barbecue 58, seguir apoyando nuestros negocios locales. Además que allí va a encontrar, va a valer la pena, porque va a encontrar el mejor y verdadero sabor de la carne asada a la leña. Está aquí mismo, y además Barbecue 58 es un restaurante de carnes asadas, donde el sabor no solo depende de la excelente calidad de los cortes, sino también de la forma en la que las cocinan, porque esos humos de la leña que usan para asarlas influyen de manera notable en ese delicioso sabor final. A partir de ahora pueden disfrutar todas las semanas de martes a viernes, entre 4 y 30 de la tarde y hasta las 7 y 30 de la noche del novedoso Happy Hour, en el que pueden consumir dos por uno en cerveza, sangría, Pero la hora feliz no termina allí, porque también pueden probar ese menú especial por tan solo 5 dólares. Es súper fácil ordenar el pedido, llámelos al 305-890-4692, y también puede pedir por Uber Eats, DoorDash o Postmates. Barbecue 58, Our Grill, Our Rules. Regreso con Agustina Costa. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.